hola a todos bueno después de mucho tiempo aparezco por aquí por youtube para intentar retomar un vídeo semanal un poquito más largo que el que os dejo por instagram y así más espontáneo y charlando con vosotros sobre distintos temas dermatológicos distintos temas sobre tratamientos distintos temas sobre estética etcétera hoy os quiero hablar sobre el tratamiento de manchas con láser porque obviamente estamos entrando en esa temporada ahora en octubre estamos arrancando ya con los tratamientos de manchas con láser y en noviembre es un mes que ya estamos a tope aquí en esta zona en talavera como en octubre se alarga todavía un poquito el sol pues cuesta más arrancar que en otras zonas de españa pero ya ya estamos primero aclararos que las manchas que podemos tratar con láser de forma más eficaz son los léntigos que son las manchas de tamaño más pequeño bueno las más pequeñitas serían las pecas o efélides los léntigos son las manchas de tamaño intermedio y que el melasma que es el tipo paño de la mancha más difusa como manchado es una mancha que con láser se puede tratar pero más en un segundo plano entonces no me voy a dedicar hoy a hablaros sobre ese tema sino sobre los léntigos que es las manchas que mejor se tratan con láser y os voy a hablar pues de nuestro protocolo porque al final yo después de muchos años tratando manchas al final llegas a un protocolo que es el que crees que es el mejor para el paciente y es el que llevo desarrollando ya unos añitos y consiste en combinar dos láser en la misma sesión el láser Q-switch y el láser IPL en realidad os digo láser IPL porque tú ves el equipo de IPL o luz pulsada intensa y es como si fuera un láser pero en realidad la tecnología que tiene interior no es un láser sino que a nivel más interno en vez de tener una longitud de onda única como tienen los láser tiene un espectro de luces y bueno como veis es un tema más técnico por eso yo muchas veces para que el paciente me entienda hablo de láser porque va a parecer que le haga un láser entonces durante la sesión de tratamiento yo realizo primero el láser Q-switch que voy buscando donde veo las manchas más evidentes y luego le hago IPL el IPL se hace con gel y ya le pasó por toda la superficie el IPL también tiene la ventaja de que puede coger lesiones vasculares entonces los típicos capilares rojitos o puntitos rojos que también al final manchan la piel y la hacen no estar tan bonita pues con el IPL también lo podemos tratar y hago una primera sesión con el que consigo una mejoría muy buena pues a lo mejor mejorías como del 60 a 70% más o menos y luego normalmente realizo una segunda sesión en la que la mejoría ya va a ser mucho menor porque el barrido lo he hecho en la primera sesión entonces a lo mejor con esa segunda sesión sí que puedo mejorar otro poco más otro 20 o 30 por ciento más que añadido al 60 por ciento anterior pues podemos acercarnos a unas mejorías del 80 al 90 por ciento conseguir mejorías absolutas del 100% en las manchas a veces lo conseguimos pero muchas veces no siempre hablamos de mejorar todo lo máximo que podamos entonces y eso sí que luego suelo decir a los pacientes durante el tratamiento porque hay quien depende de sus exigencias o lo que tengan en la cabeza solo van a estar contentos si las eliminamos por completo y hay veces que sí que podemos eliminarlas por completo y de todas formas para tener más garantía de eliminación completa de una mancha podríamos recurrir a otro tipo de láser que es el láser de co2 y con este láser tenemos más garantía de que la eliminamos por completo porque realmente estamos quemando la superficie de la piel y haciendo una herida y vamos a retirar toda la piel que lleva la mancha e incluso un poquito más en profundidad entonces la piel nueva va a salir sin mancha con mucha más probabilidad pero tenemos un poquito de riesgo de que ahí sí que quede una pequeña marquita la marquita que quedaría sería durante bastante tiempo a lo mejor un oscurecimiento o un arrojendo o un oscurecimiento y a veces una mancha blanca entonces con láser de co2 yo no suelo tratar las manchas salvo algunas muy concretas que detecte que en vez de ser léntigos sean keratosis seborreicas planas que eso el dermatólogo lo ve lo intuye clínicamente y lo corrobora con el dermatoscopio y en ese caso sí que puedo realizar de inicio el tratamiento con láser de co2 además también en el protocolo de mancha suelo incluir una vez que hemos realizado estas dos sesiones que es lo más habitual a veces necesitamos una tercera pero es mucho menos frecuente realizó luego ya como complemento de tratamiento y para terminar de mejorar la piel un tratamiento de cabina un dermal infusión que es una micro dermabrasión o un aquapur que también es micro dermabrasión pero mediante más succión y terminamos con un sellado con un poquito de mascarilla y eso ya termina de darme pues el resultado final que me gusta de piel sin manchas bonita y cuidada la ventaja de tratar las manchas de la piel es que la piel el aspecto visual es de rejuvenecimiento de luminosidad de firmeza pero ya no sólo es que eso lo provoque a nivel visual sino que realmente a nivel profundo hay una prevención del avance del envejecimiento muy importante por tanto también a nivel prevención a nivel salud de piel el tratamiento de láser una vez al año cada dos años es un tratamiento que quita el fotodaño acumulado de la piel y a nivel de salud de piel es una de las cosas que mejor podemos hacer para nuestra piel yo en este caso reconozco que no predico mucho con el ejemplo y es que soy un poco quejica y a mí los láser me duelen más que los pinchazos porque soporto mucho peor la sensación de calor que la sensación de aguja yo soy mucho más de aguja pero es cierto que por eso como soy quejica yo procuro que mis pacientes les duelen los tratamientos lo mínimo e incluso para hacer los tratamientos de manchas pongo crema anestésica ya sabéis que hay muchos profesionales que no ponen crema anestésica para realizar los tratamientos yo considero que ellos deben ser muy fuertes a nivel de soportar el dolor físico y entonces consideran que sus pacientes también lo van a soportar bien pero como yo soy muy blanda a nivel de soportar el dolor físico pues siempre me ha pillado mucho de mis pacientes y siempre pongo anestesia en crema porque por poquito que mitigue la sensación es algo que se va a agradecer luego por supuesto trabajo con aire frío también o sea todas las medidas que yo puedo para aliviar a mi paciente y aún así no deja de ser un tratamiento un poquito incomodo y desagradable que me recuerda un poquito a la depilación láser los que hayáis hecho depilación láser os hayáis hecho esa es un poco la sensación que tenéis en la piel pues esa sensación que os digo la notamos durante el tratamiento y luego ponemos una mascarilla calmante y os vais de aquí todavía con un poquito sensación de ardor más o menos la sensación de ardor dura una hora la hora de después del tratamiento en la hora más incómoda y luego se va mitigando y al día siguiente de haber hecho el tratamiento lo que notáis es que de repente vuestras manchas se notan mucho más o sea aparecen mucho más oscuras con una película de piel oscura por encima porque en realidad están quemadas quemadas de forma controlada pero en realidad están quemadas y bueno pues depende si tienes muchas manchas o pocas pues tendrás la cara hecha un desastre o será más disimulable en cualquier caso este tipo de láser se consideran no hablativos eso quiere decir que no van a hacer herida si no van a hacer herida vamos a poder poner protección con color para disimular esas manchas oscuras que digo y vais a poder salir y hacer vida normal es muy raro que con un láser de este tipo el paciente no pueda salir yo cuando me lo hago cuando me soy fuerte y me lo hago obviamente bueno yo salgo incluso con los no hablativos porque a mí si me preguntan no pasa nada pero entiendo que salir a la calle con costras sin poder disimular telas un poco pues no es factible sin embargo con estos láser sí que podríamos hacerlo a partir de los 10-15 días empieza ya a irse esta piel oscura y empieza a amanecer esa piel bonita y al mes realizaríamos esa segunda sesión hay pacientes que con una primera sesión ya han obtenido un súper resultado y no se realiza en la segunda pero la mayoría sí así que esto es lo que quería contaros sobre el tratamiento de manchas con láser por lo que os decía porque estamos en la época y pues nada que espero que os sirva que os interese y que me preguntéis todas las dudas que tengáis y que intentaré la semana que viene volverme a pasar por aquí para veros semanalmente y tener un ratito largo de hablar con vosotros